Este tío me tiene ya un poco hasta las narices, la verdad Eres un pesado Declaraciones de Leonardo DiCaprio Director deportivo Del Paris Saint Germain, otra vez atacando al Real Madrid Vamos a ver que dice en esta ocasión El pesado, eh Que tiene mucho miedo de perder A su estrella Kilian Mbappé Mano, mano del Chelsea, mano, mano del Chelsea, remoto Va a diseñar el Mbappi de cualquier modo Remoto de Virgen Silva Mbappé Vamos Me parece que es alucinante Y nadie compra Lo que dice Nadie lo compra Aunque diga Messi que no hable con ellos antes Eso es mentira Estoy segurísimo que es mentira El señor Leonardo Estuvo En el festival de lo Sport de la Cacheta A lo que volvió a criticar al Real Madrid con el tema Mbappé Desde el Madrid dice Desde el Madrid dice Lo niegan Pero creo que el Real Madrid hace tiempo que trabaja para comprar a Mbappé como agente libre Hace dos años que habla públicamente de Mbappé Esto debe ser castigado Esto debe ser castigado Lo castigado tendría que ser cada vez que abres la boca por el Real Madrid ¿Vale? ¿Vale? Porque estoy seguro, insisto Que cuando pillaste la cláusula de Neymar Cuando fichaste a Messi Todavía eran jugadores del Barça No me toquen las narices, Leonardo No me toquen las narices Y sigue con Su repertorio de De gilipolleces Que dice este hombre Dice Veo una falta de respeto a Mbappé Te aseguro que A Mbappé no le parece una falta de respeto esto Dice No es un jugador normal Es uno de los mejores del mundo El técnico, la directiva, los jugadores del Real Madrid Hablaron de Kylian Creo que es parte de su plan No es respetuoso Prosigue Dice Nuestra idea es extender el contrato de Kylian Mbappé Nada ha cambiado en nuestros planes Kylian es una joya Es increíblemente perfecta para el Paris Saint Germain Ya claro Junto a Messi Y a Neymar que están por encima de él Leonardo Por eso cobran más que él, ¿no? Tenemos a Kylian, Leo, Ney Nosotros nunca nos habíamos planeado el futuro del PSG sin Mbappé Normal Normal Tenéis un miedo encima en el cuerpo Tenéis un miedo en el cuerpo Señor Leonardo Dice Nunca contactamos con él antes de junio Abrimos conversaciones para fichar a Gianluigi Donnarumma Una vez que fue agente libre Tras el anuncio del director del Milan Paolo Maldini Messi estaba convencido de quedarse en el Barça Cuidado, eh Que ahora venimos con las gilipollas de Messi Dice Abrimos las conversaciones oficiales una vez que el Barça anunció que se iría y fue una sorpresa para todos Messi con Mbappé y Neymar es algo genial Me encanta Como te va a encantar si tienes un modo carrera en tu equipo Y ojo porque lo dijo Leo Messi Lo dijo Leo Messi Dijo Hay otros equipos de élite Que tienen más que nosotros A nivel colectivo Y es muy importante el nivel colectivo Podrán tener muchas estrellas Pero si no están acostumbrados a jugar juntos Puede que fracase Pero bueno Allá Leonardo Leonardo DiCaprio sabrá Seguimos con las declaraciones Dice Muchos hablan De las cifras gastadas Quiero aclarar que el PSG no invierte más dinero que otros clubes Mira me parto la caja Me parto los cojones Leonardo Es que encima nos tratas por tontos Nos tratas por tontos Leonardo Y dice Y que tienen deudas altas Que temas nos ataca Solo respondemos a UEFA y a League One No a la liga Dice El salario de algunos de estos jugadores Ya eran muy altos Y en algunos casos más altos que aquí El único por el que pasamos fue a Kimi Pero le queríamos Porque le queríamos a él Y también Nuno Mendes Que es un gran talento Venga ya Ahora todo es perfecto en el PSG Todo está encajado dentro del margen del límite salarial De fair play financiero Todo está perfecto Madre mía MAP MAP No cambies de opinión con esta gente tío No cambies de opinión con esta gente Que nos toma a todos por tontos Nos toma a todos por tontos Y te quiere comprar el dinero Te quiere comprar la vida Te quiere comprar la vida A ti y a tu familia Sé feliz No vas a ser feliz Ayer en el PSG ¿Cómo es posible? Habría que castigar al Real Madrid Pero lo que hacéis vosotros ¿Qué? ¿Lo que hacéis vosotros ¿Qué? Eso no tiene que estar castigado En ningún momento Nadie se traga Nadie se traga Que Venga a ver Desde que el Barça diga Ya Messi No continúa Messi ¿Te viene a ser para ahí señor men? El contrato Ya lo haremos No te preocupes Claro que sí Leonardo Acepto No me toques las narices No me toques las narices Que a nadie se lo traga esto Conversaciones oficiales Claro Pero no oficiales Había unas cuantas ¿No? Con Messi ¿Y con Neymar qué? ¿Y con Ramos qué? ¿Eh? ¿Con Ramos qué? Que el propio Ramos confesó El propio Ramos confesó a Florentino El PSG me ha dicho Que haríamos un equipazo con Messi El propio Ramos Te ha destapado la cara Te ha quitado la máscara Te ha delatado el propio Sergio Ramos En sus momentos Cuando estaba en el Real Madrid Le dijo a Florentino Pérez Que harían un equipazo con Messi Que se viniera Ramos al PSG Entonces ¿Qué me estás contando? De verdad ¿Qué me estás contando? Es increíble tío De verdad Aquí ¿Eh? Somos santos aquí a todos Somos santos Y el malo siempre es el Real Madrid Pues no Lo que pasa es que tenéis miedo A que MAPE siga Pensando Que se quiere marchar del PSG Y falta poquito Falta poquito Estamos ya a mediados de octubre Ya en enero Ya podéis cantar misa Que ya podemos negociar por MAPE MAPE Sé fuerte tío Sé fuerte No compres tu felicidad Porque si no No serás feliz Tendrás mucho oro Muchos privilegios Pero no serás feliz Y no ganarás un balón de oro Al lado de Messi y Neymar Te lo aseguro Te lo aseguro En fin Es que me pongo hasta nervioso Estoy enfermo Me pongo nervioso igual Ya lo veis Pero si chicos Esto es lo que hay ¿No? Leonardo Seguiría atacando al Real Madrid Como que es el malo Como que Que ilegal lo hace todo Pero para qué También es estrategia Lo que hace el PSG Para que MAPE Vea Uff Que malo es el Real Madrid Tío Que malo Y que os creéis Que Leonardo Alkelaif Y todo esto No están hablando con MAPE En plan Inventando falacias De que el Real Madrid Es el peor club Del mundo A lo mejor poniendo ejemplos De jugadores Que han pasado por el Real Madrid Que han salido por la puerta de atrás Que no sé Que no sé cuánto Si no triunfa Etcétera Claro Que le comerá Se hará sus estrategias Una y otra vez El PSG Ahora yendo por los pantanitos Por los pantanitos De su familia De su entorno cercano A su madre Para convencer A su hijo A Kilian Yendo Pues la fibra más débil Es decir La madre La madre convenciendo Y estando en conversaciones Con Con el PSG Para que la madre Pues esté convencido De que su hijo Tiene que renovar Y así la madre Pues pueda convencer A su hijo Vosotros actuáis muy bien Actuáis muy bien Vosotros En fin señores Me despido aquí Que paséis un buen sábado Mañana más vídeos Que paséis un feliz Fin de semana Y nos vemos En el siguiente Chao Que paséis un buen sábado ¿Cuál es un buen sábado?